Dale vuelo a la hilacha, no te prives de nada Cuando cuelgue los tenis, nada te llevará ¿Para qué tanto orgullo? Solo estamos de paso Si del polvo saliste, al polvo volverás La soberbia del hombre es su peor enemigo El orgullo maldito no lo deja llorar Cuando logra fortuna, sus amigos le llueven Sus desmanes aplauden, nada le luce mal Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque naves en oro, nada podrás comprar Ni los sabios ni brujos han podido lograrlo Máximo indiscutible, somos polvo no más Así es la vida Sus cachorro destrona Es la ley de la vida, no la podrás cambiar Ni valiente el que mata, ni cobarde el que otorga Bajo tierra no hay rancos, somos polvo no más Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque naves en oro, no la podrás comprar Aunque naves en oro, no la podrás comprar Ni los sabios ni brujos han podido lograrlo Máximo indiscutible, somos polvo no más Máximo indiscutible, somos polvo no más Máximo indiscutible, somos polvo no más